hola amigos como están bienvenidos a nuevamente este canal muchísimas gracias por ver este vídeo gracias por su tiempo amigos en esta ocasión vamos a hacer un vídeo muy rápido muy sencillo hace dos años yo ya había cambiado la iluminación del mazda 3 de hecho había puesto luz led sin embargo como todo tiene su periodo de funcionamiento entonces ya es tiempo de cambiarlas pero también voy a aprovechar para poner un foquito de los originales que traía el coche para que ustedes vean la diferencia entre el tipo de luz y de hecho creo que algunos de ustedes ya tienen esta modificación si es que así se puede llamar pero para los que no la tengan espero que les sirva este vídeo y pueda hacer esta actualización en su masa 3 entonces amigos acompáñenme en este vídeo vamos para allá amigos este es el paquetito de leds que compramos en mercado libre en la descripción dice que son 13 piezas sin embargo pues parece que son más entonces vamos a hacer el cambio pero primero quiero enseñarles dos cosas primero como pueden ver aquí la consola y está rota es normal que se rompan estas estas partes ya que con el sol se cristalizan y al ser plástico pues es más fácil que se rompan vale la voy a cambiar más adelante por el momento no me representa algún problema mayor pero está considerado en comprarla más adelante y cambiarla vale algo muy importante para comentarles es que esta consola completa la encuentran más barata directamente en la agencia que si la buscan por fuera ok y bueno vamos a lo siguiente que ya es directamente el tema de la luz como les comenté esta iluminación yo ya la había cambiado del lado del piloto ahorita dejé el led y del lado del copiloto puse la luz original que venía en el coche entonces vamos a encender para que vean la diferencia algo que a mí me gusta muchísimo es la luz blanca y la luz blanca da un aspecto de modernidad entonces es algo que definitivamente va a cambiar la apariencia de su coche cuando hagan este cambio la razón por la que vamos a cambiar los leds es porque como ya vieron ya están parpadeando y esto es un indicio de que ya se van a fundir estos leds es decir que ya van a dejar de funcionar de hecho parece como si trajera strobos porque cuando traigo música y prendo aquí el foquito pues va al ritmo de la música y bueno amigos vamos a reemplazar los leds vale esto es muy fácil vamos a apagar puede que se mueva mucho la cámara porque estoy grabando pues con el pulso de la mano vamos a utilizar un desarmador plano delgadito o algo que quepa justo en esta comisura que está aquí entonces lo vamos a meter y vamos a hacer palanca y listo amigos así de fácil sale vale quitamos uno vamos a repetir acá y quiero que vean la diferencia para retirar los focos vamos a jalar esta pestañita ustedes van a tener las dos manos libres así que va a ser más fácil ok y listo entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a jalar y listo amigos entonces vamos a ver las medidas de dos leds que necesitamos este es el foquito original este es el led que ya habíamos puesto y vamos a revisar acá que tenemos este es el mismo tamaño vamos a ver si tiene aquí la medida ok este es de 31 milímetros amigos vale tenemos un 5 6 tenemos 6 leds de 31 milímetros entonces está bastante bien pero bueno vamos a ponerlo vale colocamos con la puntita que tiene aquí lo vamos a colocar justo en el circulito y luego aquí jalamos y listo y probamos ahí está vamos con el siguiente amigos y también lo mismo amigos ponemos aquí vean ponemos ahí y subimos y vamos a probar y pues ya quedó amigos literalmente es todo vamos a poner sus cubiertitas y listo y también vamos a hacer el cambio en los asientos traseros vale vamos para allá en la parte trasera parpadea el led y quiero que vean la diferencia en la tonalidad vamos a poner aquí y vamos a prender acá en la parte delantera o en los nuevos leds que estamos poniendo es una luz más blanca a diferencia de estos que teníamos aquí también vamos a hacer exactamente lo mismo aquí tiene una pequeñita comisura entonces listo entonces amigos vamos a retirarlo también jalamos vamos a buscar uno de este tamaño de hecho creo que es del mismo tamaño también a ver si de 31 milímetros vale también aquí colocamos ya lo colocamos y vamos a probar amigos y también de nuevo colocamos su plaquita perfecto amigos y bueno amigos vamos a cambiar ahora la luz de la guantera es también bastante fácil nada más vamos a retirar aquí este pequeño tornillo que está aquí abajo y ahora amigos vamos a jalar un poco este plástico lo vamos a retirar listo hasta ahí nada más y lo que sigue es vamos a jalar esta parte de la guantera de aquí vamos a jalar hacia abajo vamos metiendo poco a poco la mano y jalamos vale con cuidado y listo aquí va el led o la luz de la guantera entonces vamos a retirar este tornillito y ahora vamos a retirar esta parte vamos a hacer un poquito de palanca separamos aquí y listo así de fácil vamos a retirar el foquito que de hecho este ya estaba fundido vamos a checar y si me estaba fundido amigos en la bolsita encontré pues que viene uno del mismo tamaño y pues vamos a ponerlo vale entonces igual aquí lo metemos y listo acomodamos todo esta tapita aquí y listo amigos así de fácil vamos a poner nuevamente su tornillito y esto lo acomodamos de hecho quiero que vean amigos aquí tienen unas pestañitas aquí, aquí y aquí y deben de coincidir con estas patitas que tiene la misma moldura vale entonces levantamos y presionamos listo y pues nuevamente ponemos el tornillo que quitamos de acá y atornillamos ahí está y para acomodar este protector nos empujamos y listo como si nada y ahora vamos a probar la luz vale vamos a encender las luces aquí y ahí está amigos y bueno amigos espero que les haya gustado este video yo creo que es una actualización muy buena y definitivamente le da otra vista al coche si ustedes hacen este cambio tómenle foto a su Mazda y compártanmela por Instagram para compartirla vale también amigos algo muy importante es que si quieren el link mándenme un mensaje y con mucho gusto se las comparto para que ustedes puedan comprarlo es importante mencionar que yo no vendo estos artículos vale y una forma muy buena de apoyar a este canal es dándole like comentando los videos compartiéndolos y también suscribiéndose quiero agradecerles a todos los que están suscritos porque día a día somos más y a los que no están suscritos suscríbanse les aseguro que van a ver más videos que les van a gustar entonces amigos cuídense mucho les mando un fuerte abrazo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!